Con peinados locos, calcetas locas, accesorios locos, fiesta de colores y hasta día de picnic, así es como celebran la Semana Cultural del Día del Estudiante en la Escuela Secundaria Federal Nº 3 en Mazatlán. La subdirectora de este plantel educativo en el turno matutino, Desire Beltrán, dijo que estas actividades son para que los alumnos utilicen su creatividad y pongan en práctica lo aprendido en la materia de artes. Dentro del marco de la nueva escuela mexicana buscamos fomentar la convivencia armónica entre los estudiantes, quisimos cambiar un poquito la dinámica porque los mismos alumnos fueron los que propusieron hacer actividades diferentes en toda la semana, de hecho por eso es la Semana Cultural del Día del Estudiante. En cada actividad, un alumno es ganador de un premio, ya que se le toma una fotografía y la suben a las redes sociales de la escuela, quien obtenga el mayor número de likes es el ganador. Alondra platicó que con unas calcetas muy deliciosas ganó una hamburguesa. A una calceta le pegué una paleta payaso con empaque y la otra de fomi. ¿Y que ganaste, verdad? Sí. ¿Qué es lo que ganaste? Una hamburguesa. ¿Ya la cambiaste? Ya. ¿Ya? ¿También has participado en el peinado loco? Sí. ¿Qué hiciste en el peinado loco? Mi mamá me puso dos cabezas de Barbie aquí. Mi mamá me compró las cosas y yo las hice en mi casa. Este miércoles fue día de picnic, donde los alumnos se reunieron para comer sus platillos favoritos. En el grupo de Segundo C, los adolescentes decidieron comer tacos de birria. ¿Por qué decidieron comer quesavirras? Pues un voto grupal porque todos quisimos comer eso. ¿Ricas? Sí, muy ricas la verdad. La verdad que sí, me encanta andar con mis peinados locos y mis calcetas. Estas actividades, de acuerdo a las autoridades de la Escuela Secundaria Federal Número 3, son necesarias para que los alumnos se diviertan aprendiendo, las cuales se suman a las actividades extracurriculares que hay por las tardes. Actualmente, las preinscripciones continúan abiertas.